¡Hola botineros! ¿Cómo están? Lucas Barrios estampó la firma y se convirtió en un nuevo jugador del gimnasio de Diego Maradona. Es un placer que me haya llamado Diego y estar en gimnasia. Es un honor que me dirija al más grande. Espero que todos juntos podamos festejar a fin de temporada", expresó. Aún restan detalles, pero Nicolás Figal dejará independiente para jugar en Inter de Miami. Al club de Avellaneda finalmente le entrarán 3 millones por el 50% y este viernes negociaron algunas plusvalías. Iván Piyud, referente y el que más títulos ganó en este Racing, arranca de atrás con el nuevo DT. Beca Cese me explicó por qué no juego. Es una gran persona, sencillo y me habló de frente, contó un radiomitre. Al parecer, al entrenador le gustan más los laterales que juegan cerrados y no tanto por la línea. San Lorenzo hizo una oferta de un poco más de 1 millón y medio de dólares por el 50% del pase de Nicolás Fernández, pero Defensa y Justicia la rechazó. Por eso, el ciclón avanzará ahora por Cristian Cueva, sin lugar en Santos. Su salida se podría dar a préstamo. Rodolfo Donofrio dijo que la renovación de Nacho Fernández se firmará en un 95%. Sobre Escoco señaló que tiene todo el derecho de esperar para firmar y sobre el resto agregó, está todo conversado, hablado, falta firmar. Entiendo que no hay ningún inconveniente y que van a continuar, porque es el deseo de todo River. Tras el escándalo de Boca con Aiza, Marcelo Gallardo volvió a responder sobre la guardia alta. Con respecto a lo de la guardia alta, muchos aprovecharon a criticarme con esa frase. Siempre estuvo alerta a todo lo que pasaba. Aprendí de chico que hay que estar alerta. Muchos quieren hacer creer con un dedo acusador. Los que dicen eso es porque no deben estar limpios, afirmó el muñeco. Y sobre los refuerzos, contestó. No estamos en condiciones de salir al mercado económicamente, salvo que el club venda, va a tener la posibilidad de comprar, eso lo tengo bien claro. Y segundo, que tampoco no es fácil salir a buscar a un jugador que supla las características de Palacios. No hay en el fútbol argentino. El entrenador dio la lista de concentrados para visitar a Independiente y no hay sorpresas. Sin Martínez Cuarta y De la Cruz suspendidos, Paulo Díaz y Robert Rojas se perfilan para jugar en el fondo, mientras que Milton Casco podría jugar como volante por izquierda y Cristian Ferreira se ubicaría por delante de Enzo Pérez. Paul Fernández ya es oficialmente jugador de Boca. El volante firmó préstamo con opción de compra del Cruz Azul y cinco minutos después fue presentado a una conferencia. La idea es tener el pase definitivo, dijo Jorge Amorameal. Vine para tratar de ayudar, de aportar lo mío, hacer que la competencia sea sana y Miguel decidirá dónde yo puedo aportar y puedo ayudar al equipo. El diario Le esperó a la terna arbitral a la salida de Boca Universitario para preguntarle por la Roja Guanchope. Anda a preguntarle a él, sabe muy bien lo que dijo, respondió Pitana, y uno de los líneas agregó, fue una falta de respeto muy grande. Al delantero podrían darle de una a tres fechas de suspensión y las cumplirían amistosos. Como el turco Mohamed no lo iba a tener en cuenta, Monterrey habría aceptado rescindir el contrato de Edwin Cardona para que éste pueda retornar al Ceneise. Ahora resta que Pachuca, el dueño de la otra mitad de su pase, acepte también liberarlo para que así se confirme la operación. Para eso hubo una reunión entre Riquelme y Andrés Fassi, dirigente del grupo Pachuca. Además del tema Cardona, en el conclave se habló de Nahuel Bustos, Andrés Cubas y Agustín Ovando. Según Taze Sports, este es el documento que Arda Turán firmó para autorizar a dos representantes a negociar su llegada solamente a Boca. Hay tiempo hasta el 15 de febrero. ¿Arda quiere a Boca? ¿Boca querrá a Arda? Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.